Armando Bolaños y Bayron Selly acompañan a Viviana Rodríguez, quien mantiene a las afueras del ingreso del gobierno provincial de Imbabura, una huelga, desde el pasado miércoles. El único llamado para el señor prefecto es el que conciencie sobre la importancia, él dice que son importantes los trabajadores, son un ente productivo dentro del gobierno provincial, que los valore, que realmente los trate como tal. Huelga que es apoyada por el esposo. Es una actitud que valientemente la asumió mi esposa a pesar de mis insistencias de que no lo hiciera. La causa, según lo indica, Bayron Selly, tiene su origen desde el pasado 23 de mayo, cuando exigieron el contrato colectivo y como alternativa, dijo el dirigente, fue el uso del derecho a la resistencia. De alguna manera el 23 de mayo hicimos uso de ese derecho a la resistencia, pero lamentablemente ese derecho a la resistencia ha sido de alguna manera mal entendido, se ha establecido que eso es una paralización que ha perjudicado a la provincia. Los trabajadores dieron otras alternativas de compensación. Los trabajadores laboraríamos un sábado, un domingo, para trabajar dos días, sin que le cueste un recargo a la remuneración del trabajador, con la finalidad de compensar ese día perdido, pero tampoco han sido suficientes los compromisos asumidos por nosotros. Ante esto la autoridad provincial emitió una decisión, explica el dirigente. Bueno, la resolución de él es darnos el visto bueno a dos trabajadores, a mi persona y al compañero Armando Bolaños. Y a la vez... ¿Quedaría fuera de la institución? Sí, estamos, tal vez el día de hoy, en los próximos días, recibir la sentencia del inspector de trabajo, la resolución de él, que nos absuelva de ese trámite visto bueno o lo acepte y habramos terminado nuestra relación laboral. Armando Bolaños, quien también se encuentra dentro de esta misma situación, aseguró que ha sido un ente mediador. Yo lo que he hecho es viabilizar los caminos a fin de que mis compañeros vayan a sus frentes de trabajo, como lo hemos hecho con toda la responsabilidad del caso. En todo caso, la huelga de hambre llevada a cabo por Viviana Rodríguez no tiene plazo. Indefinido, indefinido. Germánico Huamán Prisma, Informativo.